Paso ahora al ingeniero César Rohn, exasambleísta del Partido Social Cristiano, con quien vamos a analizar sobre la resolución de la Corte Constitucional que admitió a juicio político al presidente Guillermo Lazo. Ingeniero Rohn, muy buenos días. Un gusto tenerlo en UCS de Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Ingeniero, cuéntenos, ¿cómo procederá a partir de ahora la Asamblea Nacional una vez que se sabe esta admisión del enjuiciamiento político al presidente Lazo? Se lo escuchamos. Todo el proceso de juicio político está perfectamente arreglado. Una vez que la Corte Constitucional admite el juicio político, ese es un dictamen inapelable y de última instancia. Y por lo tanto, pues, la Asamblea tiene que cumplir con el procedimiento del juicio político. ¿Cómo se inicia esto? De la Corte Constitucional llega nuevamente a la Asamblea Nacional la admisibilidad del juicio. El CAL lo envía a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización tiene 30 días para emitir el informe donde el presidente de la República y los acusadores tienen que comparecer, tienen que presentar las pruebas de cargo y de descargo, y luego la Comisión emite un informe que va al Pleno de la Asamblea. Es decir, que en los plazos más o menos establecidos, el juicio político al presidente de la República se daría en los próximos 45 días. Ingeniero, en este sentido también la asambleísta de la bancada oficialista, Ana Belén Cordero, aseguraba que respetarán la decisión de la Corte Constitucional ante esta admisibilidad del juicio político al presidente, pero también mencionaba que no debería firmarse la muerte cruzada. ¿Cuál es su análisis al respecto? Mire, estamos en un proceso de cambio. El juicio político va a llevar, según la oposición política, ha manifestado con absoluta claridad a la destitución y cambio y a la sucesión presidencial. Ese es un proceso que está enmarcado en la ley, en la Constitución. La sucesión presidencial es legal y es constitucional. Así como también es legal y constitucional, porque está enmarcado en la ley el decreto ejecutivo que puede llevar a la muerte cruzada, es decir, a disolver la asamblea, a cerrar la asamblea y a ir a elecciones generales donde el presidente de la República pone a disposición del pueblo ecuatoriano su cargo. El Consejo Nacional Electoral en una semana tiene que convocar elecciones y en seis meses hay nueva asamblea o nuevo presidente o el pueblo ecuatoriano ratifica al presidente actual. Esos son los escenarios legales y constitucionales. Así es que habrá que ver si el gobierno nacional utiliza o no el mecanismo que tiene en sus manos, la única carta que le queda, que es la muerte cruzada, con lo cual pues tiene que cerrarse el Congreso de la República. El asambleísta Jorge Avedrabo, asambleísta del Partido Social Cristiano, indicaba que nadie dice que la muerte cruzada sea inconstitucional, pero que tiene que estar dentro del artículo 148 que establece la capacidad del presidente para disolver la Asamblea Nacional. Bueno, son criterios, son criterios que tienen los legisladores. Mi criterio va en un análisis legal y constitucional que estamos haciendo. Los dos mecanismos legales y constitucionales que perfectamente establece la Constitución es el uno del juicio político, que está autorizado en este momento por la Corte Constitucional. El otro mecanismo legal y constitucional vigente es la muerte cruzada. El presidente de la República puede perfectamente hacer uso de este mecanismo legal y constitucional mañana, la próxima semana, el mismo día que se inicia el juicio político en la Asamblea Nacional después de 45 días. Es decir, esa es una facultad que tiene el presidente de la República. Yo personalmente pienso que el presidente de la República tiene que salir con dignidad. Y al presidente de la República lo que le queda es la muerte cruzada, cerrar la Asamblea Nacional, gobernar al país los próximos seis meses con decretos presidenciales, corregir muchos de los problemas que se tienen en el país para por lo menos dejar enmarcado el Ecuador y pues ir a las elecciones generales para elegir nuevo Congreso y nuevo presidente o ratificar al presidente por los dos años que falta del periodo presidencial. Eso son los escenarios, no hay otro escenario. El otro escenario es el de la amenaza, que también hay. Ya hemos visto que los grupos sociales manifiestan especialmente la izquierda radical que si el presidente aplica la muerte cruzada se van a las calles para tumbar al gobierno. Entonces ese escenario, ese escenario no es legal, ese no es democrático, ese no es constitucional. Y en ese escenario de relajo de combustión nacional, entonces cualquier cosa puede pasar en este país. Pero también es probable esas manifestaciones y esos paros luego pues de una posible muerte cruzada también, ingeniero. Bueno, lo han anunciado. O sea, no es que es velado ni debajo de la mesa. Públicamente han dicho, ¿no es cierto?, que si cierran la Asamblea cierran los pozos petroleros. Resulta pues que ahora me acabo de enterar que el Ecuador tiene dueños de los pozos petroleros. Y que si cierran la Asamblea entonces van a las calles a tumbar al gobierno. Entonces realmente en ese escenario de amenaza, convulsión, de querer calentar la calle y a las bravas tumbar al gobierno, ese escenario ya no es democrático. Ese escenario ya no está enmarcado en la ley ni en la Constitución. En ese escenario, yo le hago la pregunta a usted, Javier, ¿quién pone orden en el país? Bueno, ahora mismo no lo pone nadie, ingeniero Ron, sinceramente. Ahora, en la muerte cruzada, en la muerte cruzada, en una posible muerte cruzada, ¿la Asamblea podría ponerse en resistencia, ingeniero, y solicitar alguna acción de protección muy característico en nuestro país? No, no, la Constitución es muy clara. El momento que se aplica la muerte cruzada, la Asamblea se va a su casa. La Asamblea se cierra. Los legisladores dejan de ser asambleíes. Se cierra la Asamblea Nacional. Los otros son estas argucias, ¿no es cierto? Estas leguleyadas que quieren sacar, ¿no es cierto?, del sombrero y empezar a sacar pañuelos que no existen en la Constitución y la ley. El momento que el presidente de la República aplica la muerte cruzada, la Asamblea se cierra y los legisladores se van a su casa. Líder, usted decía en alguna entrevista anterior, revisando usted como político, ¿no?, ha mencionado de la honestidad, del orden, de la disciplina, del buen corazón que heredó de su padre. ¿De dónde, en cambio, Ecuador heredó esta política que vivimos ahora y que no nos deja en paz a los ecuatorianos? Javier, el país está lleno de intereses que no son los intereses del país, que no son los intereses de los ecuatorianos. Y entonces, aquí hay muchos intereses, y los intereses políticos han llevado al Ecuador a esta situación. El Ecuador no puede ponerse de acuerdo, el Ecuador no puede sentarse en una mesa, acordar, ¿no es cierto?, tres, cuatro, cinco cosas que permitan la gobernabilidad del país, acuerdos a largo plazo que permitan a este gobierno o a cualquier gobierno salir adelante. Es impresionante cómo en el Ecuador no hay cómo sentarse en una mesa, acordar. Todos son intereses, todos son presiones y todas son amenazas. En estos escenarios, pues, el Ecuador pierde. No es que el señor Lazo se va a su casa. El Ecuador pierde. Perdemos todos los ecuatorianos. Mire cómo está el riesgo país del día de hoy. Mire cómo está la percepción y la confianza en el país. El país está parado porque esto no beneficia absolutamente a nadie. Así es que vuelve el Ecuador, lamentablemente, por esta senda de incomprensión, de injusticia, de absoluta irracionalidad que no beneficia al pueblo ecuatorial. Genero Ró, en un peor escenario, ¿las Fuerzas Armadas podrían instaurar un gobierno civil militar así como están las cosas? Mire, hemos analizado, Javier, ese tercer escenario, pues, no es cierto, el que no es democrático, ese, en el que si usted cierra la asamblea, voy a la calle, convulsión del país y lo saco. Eso es lo que han dicho. Entonces, ahora que lanzaron la piedra, esconden la mano. Pero lo han dicho, y lo han dicho públicamente, o no una vez, varias veces. Entonces, en ese escenario de convulsión nacional no democrático, ¿quién pone orden en el Ecuador? Yo creo que el único que puede poner orden en el país, el llamado a poner orden en el Ecuador, son las Fuerzas Armadas. Y en ese escenario, pues, ya no es un gobierno constitucional, ya sería un gobierno militar, o será quizás un gobierno civil militar. Y entonces, en ese escenario, se va a repetir la historia del país de los años 60, ¿no? Porque habrá un gobierno de transición, que se hará seguramente una nueva constitución, para ir a nuevas elecciones generales. ¿Dónde quedará, entonces, ingeniero? Mire usted cómo nos seguimos complicando más todavía, mi querido Javier. ¿Dónde quedará, entonces, el riesgo país, el impacto de la imagen internacional de Ecuador y también la inversión extranjera, ingeniero Arrón? Así es. Quizás el escenario menos grave para el Ecuador es que se lleve adelante el juicio político. Es el escenario menos traumático para el país y que se dé la sucesión presidencial. El otro escenario, que es legal y constitucional, que es más complejo, sin duda, es la muerte acusada, donde el Ecuador va a elegir, y a través de un proceso de elecciones, se puede elegir nuevo congreso, nuevos asambleístas y nuevos presidentes. Esos escenarios son los democráticos. El otro escenario de la amenaza, ahí perdemos todos, seguimos perdiendo, porque no se arregla el país, no se estabiliza. Ingeniero Arrón, queremos agradecer su entrevista para UCS de Noticias, pues estaremos pronto también conversando sobre esta coyuntura política que preocupa a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo.